Bueno, Chile es una sociedad muy pequeña, de manera tal de que si yo hago el listado de mis compañeros que estaban en la universidad y que fueron asesinados, son muchos. Nosotros teníamos una profunda discrepancia con miembros del Partido Socialista, pero habían sido nuestros compañeros en la universidad o del Partido Comunista. Habíamos sido adversarios políticos, pero nos reconocíamos. Y, en consecuencia, la cantidad de personas que yo conozco que fueron torturadas es propio de una sociedad pequeña como la nuestra. Ahora, yo afortunadamente no fui víctima de eso. No fui víctima, no obstante que durante esos años yo era uno de los más prominentes críticos del régimen. Pero no fui víctima de eso. Y creo que eso se debió a que el régimen definió un enemigo que eran los partidos de la izquierda marxista. Y a esos los atacó sin ningún respeto por su dignidad ni por sus derechos. El precio de esa gente por hacer política era el riesgo de ser asesinado. En cambio nosotros, los demócratas cristianos, vivíamos en una situación en la cual se confiscaron nuestros locales, se confiscaron nuestros diarios, el partido estaba prohibido, pero el precio nuestro de hacer política no era la vida.